¿Qué tal amigos? Bienvenidos al canal de Clases de Guitarra. Vamos a trabajar en este video recuerdos de la alhambra desde una perspectiva diferente. Si bien es una pieza de trémolo, ahora nos vamos a enfocar en la mano izquierda en cada uno de los acordes compás por compás. Los invito también a que visiten las listas de reproducción aquí en mi canal en donde podrán encontrar una serie de tutoriales de la obra de Francisco Tárrega y ahí pueden encontrar también los videos tutoriales sobre el trémolo de esta obra de Recuerdos de la Alhambra. Antes de comenzar voy a agradecer a César que es la persona que ha comisionado este video tutorial. Así que también pueden descargar la partitura que voy a trabajar. Les dejo el enlace para que puedan descargarla desde mi Google Drive. Vamos a ir al primer compás y voy a ir diciendo las digitaciones de la mano izquierda y también el nombre de la nota y la ubicación del traste. Primer acorde, tenemos el bajo en la quinta cuerda, el Mi, segundo traste de la cuarta cuerda, Do en la tercera cuerda. También la melodía ahora va a ser el Mi de la segunda cuerda traste 5. Primer acorde. En ese mismo compás tenemos este acorde de transición que vamos a mover el dedo 3 del Do al Si y colocamos el Re con el dedo 2. Ahora regresamos al La menor. Este es el segundo compás. Tengo el acorde de la menor, Do en la segunda cuerda traste 1, La con el dedo 3, tercera cuerda traste 2 y el Mi, cuarta cuerda, segundo traste. Regresamos por donde veníamos a este acorde que es un acorde de Si menor siempre con el dedo 3 deslizando por la tercera cuerda. Repito desde el primer compás. El dedo 3 no se levantó en ningún momento. La menor regresa a este acorde y al primer acorde. Este es el compás número 3. Tengo la nota, repito del bajo, La, Mi, Do, Mi de la segunda cuerda, sin ningún problema. Compás número 4 en la segunda parte del compás estamos en 3 cuartos. En el último tiempo vamos a hacer este movimiento. Tengo el dedo 3 que se mueve por la tercera cuerda hasta el Re y el dedo 2 se coloca en el Fa natural segunda cuerda, sexto traste. Sol al aire al aire en la tercera cuerda. Yo estoy tocando ahora Re y Fa natural después toco Sol y Fa natural y ahora me muevo hasta el traste número 8 con el dedo 1 en la nota de Do traste 8 de la sexta cuerda y el dedo 2 ya lo teníamos en la nota de Sol traste 8 segunda cuerda. Toco la tercera al aire que es parte del acorde coloco el dedo 3 en el Mi tercera cuerda traste 9 y es este acorde. Vamos a regresar por donde veníamos estoy ahora en el compás número 5 tercer tiempo del compás muevo el dedo 3 por la tercera cuerda Re y Fa el Fa natural de nuevo en la segunda cuerda traste 6 y llego a este siguiente acorde. Este acorde está en el compás número 6 tengo el dedo 1 en la nota de Do el dedo 2 se mantiene en la melodía es la que hace el trémolo y ahora el Sol al aire en la tercera cuerda y el Do en la tercera cuerda una vez más. Entonces tengo Do el trémolo en Mi Sol al aire y el dedo 3 se coloca en la nota de Do hasta donde vamos lo voy a tocar una nota del trémolo y las notas del acompañamiento con todo el trémolo Do Sol Mi Sol Re Sol el bajo en el Do en la quinta Sol Do Sol etc. Después regresa por el mismo pasaje compás número 7 regresa a esta posición del Do en la sexta cuerda tras T8 Prácticamente tenemos el compás 7 y 8 con la misma figura compás 9 tengo una cejilla que no necesariamente hay que hacerla hasta la sexta cuerda cejilla hasta la quinta cuerda nota de Fa traste 8 nota de Do primera cuerda traste 8 nota de Do natural cuarta cuerda traste 10 y el dedo 4 el dedo pequeñito de la mano izquierda toca el traste 10 de la segunda cuerda que es el La estos son los dos primeros compases perdón los dos primeros tiempos del compás Fa Do La La siguiente transición en este mismo compás número 9 es de la siguiente manera mantengo el dedo 1 en la cejilla y el dedo 2 que es el que está libre va a ir a la nota de Sol en la segunda cuerda para tocar Sol el dedo 1 está tocando Si y el dedo 3 se mantiene fijo en el Do compás 9 es solamente un momentito hacemos la extensión del Sol al Do en la cuarta cuerda no es tan difícil y el dedo 1 se queda tocando con esta parte la primera cuerda y eso nos va a ayudar a que no tengamos que mover el dedo 1 de la cejilla a la primera cuerda así porque después ocupamos el dedo 1 en la quinta cuerda en la nota de Fa es un momentito ahora estamos en el compás número 10 tengo la nota de Fa quinta cuerda traste 8 nota del trémolo es la nota de La segunda cuerda traste 10 el Do de la melodía en la cuarta cuerda traste 10 así como el Fa natural en la tercera cuerda traste 10 tenemos este acorde en la última parte de este compás tenemos un desplazamiento voy a tocar todo el compás compás 10 tenemos a este desplazamiento que es el Re al aire el trémolo se movió del La a la nota de Si y el Fa natural se toca con el dedo 2 este es el compás número 10 compás número 11 se coloca una media cejilla en el traste número 9 y el dedo 2 está en la melodía ahora en la nota del trémolo en el traste 10 de la segunda cuerda el bajo lo tenemos ya ahora en la cuarta cuerda en la nota de Si que es el traste número 9 de la cuarta cuerda la mano derecha está haciendo les platico antes cómo hacer este adorno que es muy sencillo en el adorno compás número 11 tenemos en la primera secuencia tenemos el trémolo normal pulgar anular medio índice en las notas del bajo y la nota de La estas tres notas cuando tenemos que hacer el adorno el adorno toca el pulgar en el bajo y en la mano derecha ojo solamente vamos a utilizar el dedo anular y medio no hay una tercera nota del dedo índice entonces así no se van a perder entonces quedaría acá en la mano derecha la 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 si tan tan y ya la siguiente nota del tresillo lo hace la mano izquierda descarguen la partitura de cualquier manera aquí van a ver la digitación que solamente está indicado P A M vamos al compás número 11 este es el compás número 11 las siguientes notas están solamente con la cejilla voy a tocar todo el compás número 11 aquí ya me quedé tocando la tercera la cuarta y el trémolo se mantiene tocando el sol sostenido de la segunda cuerda en el traste 9 ahora en el compás 12 nos mantenemos con la cejilla en el 9 tenemos que hacer el re de la cuarta cuerda en el traste 12 voy a tocar desde el compás 11 vamos al siguiente compás ahora estoy en la segunda hoja compás número 13 tengo el bajo de la quinta cuerda el Bb en la segunda cuerda traste 11 el 2 sostenido la cuarta cuerda traste 11 también y el Mi en la nota perdón el Mi en la cuerda tercera traste número 9 estos son los dos primeros tiempos del compás 1 2 3 1 2 3 y vamos a hacerlo poco a poco compás 13 repito las notas Si bemol segunda cuerda traste 11 2 sostenido cuarta cuerda traste 10 y el Mi en la tercera cuerda traste 9 en la última parte de este compás el dedo 2 se pone en la nota de La entonces está tocando el trémolo Si 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 La La y este La se va a mantener en la segunda cuerda para moverlo a la nota de Sol natural en el traste 8 siempre vamos a mantener esa nota porque es la nota que se tiene que hacer larga es la nota del trémolo es la nota que va a mantener el legato en el siguiente acorde este acorde de La séptima en el compás 14 ya tenemos un dedo guía que se mueve es el dedo 2 se mueve de la segunda cuerda traste 10 al traste 8 después ocupamos el dedo 3 ojo con este hay que prepararlo desde antes porque luego es un poquito difícil que el dedo 2 que es el dedo más grande esté con esta distensión y luego el dedo 3 tiene que ir al 2 sostenido solamente conociendo cómo están fusionados aquí los dedos va a ser mucho más fácil ahora el acorde compás número 14 tengo las notas Sol en la segunda el La en la cuarta cuerda traste 7 el dedo 4 toca en el Mi de la tercera cuerda y el dedo 3 va a la sexta cuerda do sostenido en el traste 9 es esto si el acorde les causa un poquito de dificultad yo les aconsejo que los separen separarlo quiere decir de estarlo practicando una vez que ya sabemos que notas son dedo 1 cuarta cuerda séptimo traste la nota de La el dedo 2 en la segunda cuerda traste 8 nota de Sol el dedo 3 sexta cuerda nota de Do sostenido traste 9 y el dedo 4 en la tercera cuerda traste 9 nota de Mi una vez que ya se sabe en el acorde va a ser más fácil que lo estén colocando de igual manera yo los invito a que practiquen este ejercicio que lo he recomendado en otros videos en donde yo menciono que es una posición 0 que la mano no está en la guitarra sino que la pongo de frente retiro el pulgar izquierdo y estoy tratando de llegar con la mayor precisión posible todo el tiempo al acorde lo hago unas 20 veces de frente cambiando la mano y ya después va a ser mucho más sencillo no tenemos que venir de una posición lejana siempre tenemos como dedo guía el dedo 2 que se mueve hasta el Sol en el compás 14 en la última parte del compás 14 tenemos este movimiento que necesitamos hacer las notas de Fa natural traste 10 de la tercera cuerda el La en el traste 10 mismo de la segunda cuerda y el bajo se mantiene en el La este dedo es un dedo en común pareciera un poquito difícil solamente hay que saber cuando levantar los dedos en especial el dedo 3 yo lo levanto cuando toco el La de la cuarta cuerda ya lo tengo liberado y después estiro los dedos para tocar Fa La 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 compás número 15 tengo el número 2 el dedo 2 en el Sol nuevamente y el dedo 3 está en el Mi para llegar al Re menor nuevamente aquí el pasaje del compás 15 igual en el adorno se toca pulgar anular medio pulgar anular medio y el tresillo lo hace la mano la mano izquierda compás número 15 completo aquí tenemos una particularidad como tiene que llegar el movimiento Mi Sol Re Fa el dedo 3 se mantiene en la tercera cuerda por lo tanto hay que colocar la nota de La con el dedo 4 por encima del dedo 3 pareciera un poquito difícil pero solamente es un momento muy pequeño cuando viene el compás ahora en el compás 16 ya podemos hacer el cambio del Re con el dedo 3 ya lo cambiamos a una posición normal del Re menor acorde del compás número 16 acorde sencillo Re menor sin la cejilla no cejilla quinta cuerda la nota de Re en el quinto traste dedo 2 en el Fa natural dedo 3 en el La de la cuarta cuerda séptimo traste y el dedo 4 en el Re de la tercera compás 17 podemos tener dos opciones de digitaciones aquí o bien tocamos la cuerda al aire de la nota de Mi de la primera cuerda o yo prefiero mantener siempre el trémolo en la segunda cuerda en este pasaje así que compás 17 cuarta cuerda al aire Mi en la segunda La en la tercera cuerda y el Si en la tercera cuerda las notas la 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 si la cuando tenemos el Si se cambia el trémolo del Mi al Re esta nota hay que cuidarla de dejarla sonando para mover el dedo 1 del La hasta el Fa de la sexta cuerda no es difícil siempre es un efecto solamente para que se pueda que se pueda mover en legato manteniendo siempre este dedo si no se va a cortar la nota y queda un vacío entonces un legato compás ahora compás 18 tenemos una cejilla en el primer traste inevitable Fa Do natural en la segunda Re sostenido en la cuarta y el dedo 2 en la nota de la tercera cuerda las notas Re La Re La En el último tiempo del compás hacemos el movimiento del Do con el dedo 4 ahora compás 19 tengo el dedo 2 en el Do el dedo 3 en el Mi y lo mismo del adorno la mano derecha dos notas solamente pa pa y hacemos el adorno compás 20 prácticamente Mi mayor Mi en el bajo Mi en la cuarta Sol sostenido y listo vamos al compás número 21 ahora tonalidad La mayor acordes La mayor tenemos el Do sostenido en la segunda cuerda Mi en la cuarta y la misma el mismo movimiento en este caso movemos el dedo 2 al Re y luego cejilla tengo el trémolo en la segunda cuerda y el bajo está tocando Mi La desde el compás 21 igual aquí compás 23 es lo mismo no hay problema compás 25 Re mayor Fa sostenido Fa sostenido en la cuarta Re en la segunda cuerda todo este compás mantenemos el dedo uno porque este dedo uno se va a ir hasta el Re nota de Re cuarta cuerda traste 12 y el Si natural en la segunda cuerda y regresamos desde el compás 25 mismo adorno aquí no hay ningún problema al movimiento yo acabo de hacer una clase hace un momento y el movimiento del Fa sostenido al Re hay que tocar solamente la quinta cuerda antes de mover el dedo uno sin levantarlo de la cuerda para que genere este efecto como deportamento prácticamente y con mucha calma estoy en el compás ahora compás 25 y con mucha calma todo este desplazamiento porque son algunas notas que tienen que ser muy expresivas y muy largas vamos al compás ahora 27 misma idea del adorno dos notitas pulgar anudar medio lo mismo compás 27 y 28 mismo acorde la mi al aire mi en la cuarta do sostenido compás 29 fa sostenido menor tengo el fa sostenido en el bajo el la en la primera cuerda y el trémolo de la melodía está haciendo fa sostenido en la cuarta con el dedo tres la do sostenido que lo tenemos en la barra en el barré está el do sostenido en la segunda cuerda y así las notas fa la do la fa y cuidar el bajo de la sexta cuerda que se mantenga todo el tiempo porque este bajo se va a unir del fa sostenido al sol sostenido del compás treinta compás treinta nota de sol en el bajo tenemos una cejilla en el traste cuatro sol sostenido en la primera cuerda sol sostenido en la cuarta cuerda dedo si sostenido con el dedo dos en la tercera cuerda traste cinco cuidado que en el último tiempo de este compás como lo viene haciendo prácticamente en toda la pieza está cambiando en el último tiempo de cada compás aquí tenemos la melodía en la sexta cuarta tercera segunda pero cuando cambia la melodía la tercera el trémolo se sube de la primera cuerda se subió a la segunda cuerda y ahora venimos al compás número 31 van a encontrar en la partitura algo que dice reset hay que levantar el sol sostenido al do sostenido porque si no como estamos haciendo la cejilla en la misma cuarto traste se queda sonando el sol sostenido tiene que haber un momento de bajar el dedo ahora traste número cuatro compás 31 tengo la nota de do sostenido fa sostenido sol sostenido ahora con el dos y prestamos mucha atención porque tenemos que hacer mucha atención al momento de cambiar el dedo dos del sol sostenido de la cuarta cuerda al mi en este caso de moverlo ok para que se escuche el legato de la segunda cuerda del mi al fa viene esta otra situación extraña en donde tengo el do sostenido en la tercera cuerda y después tengo que poner el dedo cuatro por encima del tres pero solamente es un momentito siguiente compás ya podemos acomodar el do sostenido menor voy al compás 31 compás 33 ahora movemos a la segunda posición tengo la nota de si en el bajo re fa natural fa natural fa fa re mi fa mientras el trémolo está en la segunda cuerda en la nota de re compás 34 tengo el do sostenido con el dedo dos el dedo uno está tocando mi mi si re si voy a hacer desde el 33 compás compás 35 ahora tengo el bajo en el la el si natural está en la tercera cuerda y el dedo uno está en el mi de la cuarta cuerda después tocamos mi la mi la fa la sol la mi en el compás 36 vamos viendo nota por nota quinta cuerda la tercera cuerda la cuarta cuerda mi en la cejilla del traste dos tercera cuerda la el do sostenido en la quinta cuerda el mi toca en la cuarta cuerda con el si de la tercera cuerda y después tenemos en la cejilla del traste dos la el do sostenido si y el re y nos lleva al inicio de esa etc vamos a la tercera hoja ya prácticamente a la coda compás cuarenta y cuarenta y uno compás cuarenta no hay ninguna dificultad tenemos las notas de la si fa natural la tercera cuerda do fa natural la re y fa natural compás cuarenta y uno son las mismas notas que ya conocíamos el mi de la cuarta cuerda con el do sostenido compás cuarenta y uno y cuarenta y dos este es el cuarenta y dos compás cuarenta y tres mi en la segunda cuerda sol sostenido en la cuarta movemos el dedo dos en el compás cuarenta y cuatro al re fa en la cuarta cuerda mi y do sostenido en la segunda cejilla cejilla en el traste dos mi en la sexta si re si y llegamos hasta la voy a tocar compás cuarenta y tres compás cuarenta y cinco tengo una media cejilla en el traste dos tocando la nota del la que es el trémolo y la melodía en la cuarta cuerda mi mi sostenido con el dedo dos fa sostenido mi sostenido el mi de la cuarta cuerda compás cuarenta y siete fa natural dedo dos en la cuarta cuerda tercer traste compás 48 tenemos las notas Si, Fa, en la cuarta cuerda con el Si La, con el Do Fa con el Do es lo mismo del anterior La, Re, Fa, Re La, Si, Fa, Si La, Do, Fa, Do La, Re, Fa, Re Compás 49 Compás 50 Compás 51 Tengo el Sol sostenido con el dedo 3 Mi en la cuarta cuerda Mi en la segunda Compás 52 Tengo el Fa sostenido con el dedo 3 En la primera cuerda Que lo movemos sin levantar Y en el compás 52 Las notas Mi en el bajo Fa sostenido en la primera El Mi de la cuarta con el uno El Do sostenido de la segunda Junto con el Mi Fa, Mi, Do, Mi Si, Re, Mi, Re, La Ese es el compás 53 Las notas Mi, La, Mi, Fa, La Compás 54 Mi, La, Mi, Su, Fa, Mi, La Compás 56 La, Mi, La Do sostenido Mi La Acorde Las notas La en el bajo do sostenido en la cuarta cuerda la en la segunda y el mi con el sonido más lindo que puedan hacer y después la mayor en la segunda posición barra hasta la tercera cuerda do sostenido y la buena práctica